Listo, no se lo merecía. Pero bueno, les cuento que nuestro PPI Paparazzi Private Investigator nos mandaron a este video de Liz Hernández en el Play Lampar este fin de semana. Veamos qué sucedió. Trabajaron porque no tenía fecha, no había comprado su boleto. Ve Calderón, ayúdeme, usted puede hacerlo. Trabajaron porque no tenía fecha, no había comprado su boleto. Uno, cuatro, tres. Ella no quería que nadie la bajara de su carrito. Les cuento que nuestro PPI, nuestro Paparazzi nos envió este video y la puede escuchar de fondo como narra, dice, ella no tenía fecha. El Paparazzi le envió el video también narrando lo que pasó. Dice que Liz no hizo fila, ella subió los carritos socones, se subió, sin embargo, al sentarse, el señor le pide la ficha, el tiquete que hay que pagar. Ella no tenía, por eso tuvo que dar un dólar o el efectivo y mandó a comprar la ficha. Por eso la chica dijo, la mandaron a bajar, porque, ¿qué pasaba? Como no dio la ficha, no la dejaban salir. Y como no salía ella, los que estaban atrás estaban trabados, ¿me entiendes? Pero Liz, como siempre, una diva, mi amor, ella se salió con la suya, condujo su carrito socon, mi amor, y ¡pin, pin, pin! Se estrelló con todo el mundo. Y, obviamente, que aquí en Suelta, hace un programa, hemos dicho, impecable. Y tratamos de contactar a Liz Hernández, el soliquid, hizo el trabajo, a ver si nos surtiera qué pasó luego de esto, será cierta información, le va para su demás. Y esto fue lo que le escribió José Manuel por WhatsApp, Ingrid Casa, cuéntamelo. Dice, hola, Liz, soy José Manuel, cuéntame, ¿te tocó bajarte de los carritos socones? Y lo dejaron en ganchitos azules. ¡Cri, cri, 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 cri! Engancho Azul dejó Liz Hernández a José Manuel Arispe, que se atude a averiguar la información para que ella, no, para que ella, sí, tú, Lisa, no ande por la calle, pues, diciendo, ¡ay, no, es que este programa me quieren, está bien posible! Aquí hacemos el trabajo bien, y gracias a nosotros, la Paráxi, por enviarnos estos videos. Y usted, como está enviando, también va a enviarlo, arroba, suelta el wishy en Facebook, Twitter e Instagram. Estos videos curiosísimos de nuestros famosos. ¡Ay, Dios mío! Gracias, Lisa, para la próxima, mi amor, hay que comprar primero una fichita, y después... No, 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 Lisa, no, no, Lisa no tiene que hacer fila. ¡No! No, Lisa, Lisa Hernández, mana, ella viene a estar en helicóptero, mi amor, en Las Vegas, con Foy Maguire... ¡Hacer fila, Vicky en Feria! ¡Y en Playlampar! ¡Putas locas, bella! Ella viene a estar en primera fila, de NBA, mi amor, así, con las piernas cruzadas. Donde le olía el suelo a los creadores. ¡Mana, que le hacen la toma así, close-up, en la pantalla grande! ¡Lisa hubiera quedado rica si hubiera aplicado la de Floyd, y tienes que agarrar y separar de su carrito chocón con su dólar. Y tira platita. ¡Rica! ¡Lista, mi amor! ¡Hashtag, dale que tú dale, mi amor! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡Riquísima automática!